hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars y suelo trabajar con tecnologías del ecosistema de java y sprint hoy vengo a hablaros de timelift y de cómo utilizar las fechas de java 8 sabéis que si trabajáis con java que java 8 supuso un gran cambio con respecto a las versiones anteriores de java uno de los grandes fuertes fue el manejo de la fecha ya que hasta entonces teníamos solamente a nuestra disposición un par de clases como eran date y calendar para poder trabajar con ella sin embargo java 8 introduce una serie todo un paquete nuevo de clases el paquete java time donde nos ofrecen un montón de clases nuevas como local date local date time local time etc timelift de forma paralela nos ofrecía el objeto dates para trabajar con fechas de tipo dato o calendar con este resurgir de del tema de las fechas con java time vale en java 8 pues timelift propuso una librería extra que nos ofrece el objeto temporals que la interfaz base del paquete java time para poder trabajar con este tipo de fechas hasta la última versión de spring boot 1 teníamos que añadir esta dependencia extra manualmente sin embargo desde spring boot 2 al añadir la dependencia starter de timelift esta librería este extra de fecha viene incluido por defecto vamos a ver cómo podríamos trabajar con ese tipo de fecha vamos a crear un nuevo proyecto de tipo starter lo vamos a llamar por ejemplo fechas de esta manera ejemplo de pulso de fechas de java time vale y vamos a seguir para adelante vamos a incluir la dependencia de timelift de spring web y también del omboc una vez que tenemos añadida esta dependencia vamos a crear una clase la vamos a llamar por ejemplo persona va a ser una clase modelo le añadimos las anotaciones del omboc data y que nos haga un constructor sin sin argumentos y otro con todos los algo todos los argumentos que encuentre y vamos a añadir aquí algunos la vamos a hacer sencilla con un nombre y una fecha de nacimiento que la llamaremos fecha a secas vale bueno pues con esta clase con esta clase y las anotaciones de del omboc sabéis que ya tenemos buen constructor sin argumentos el constructor con todo el argumento y que con la anotación arroba data tenemos los métodos que éter setter tu string y cuáles hijas code como mínimo bueno vamos a crear ahora un controlador vale lo vamos a llamar por ejemplo me encontrar lo vamos a anotar con arroba controller y vamos a crear un método index vamos a utilizar el modelo que estará pendiente de la raíz vale bueno esto nos va a llevar a la plantilla index pero antes vamos a añadir una persona en el modelo y la vamos a crear aquí directamente una persona de nombre y de fecha de nacimiento podemos utilizar el método off para decir que en acción en el año 90 el 1 de enero bueno pues una vez que tenemos hecho esto de aquí lo que nos faltaría sería crear una plantilla de html la llamamos index html de timelift y ya lo tendríamos listo para poder trabajar aquí vamos a querer mostrar los datos que estamos recibiendo del modelo esto ya lo sabemos de de otros ejemplos anteriores pero aquí podríamos mostrar por ejemplo a través de la expresión de variable vale hemos pasado el objeto persona que tiene una propiedad nombre pues lo podríamos pasar tal cual y lo podríamos mostrar en este párrafo vamos a ir ejecutando nuestra aplicación para comprobar que esto se está viendo y se ve bien vale tenemos otro proyecto antes que ejecutándose en el mismo puerto vale vale lo podríamos mostrar aquí aquí tendríamos una persona ahora tendríamos que mostrar la fecha y para ello hemos dicho que podríamos utilizar el objeto temporals el objeto temporals nos ofrece como podemos ver en este enlace nos ofrecen muchos métodos distintos para poder formatear la fecha por ejemplo podríamos utilizar uno clásico que es el format iso vale podríamos copiar esta parte de aquí y podríamos formatear aquí persona punto fecha y terminar la expresión podríamos poner eso de relleno para el maquetado vamos a recargar y nos vendríamos a nuestra plantilla vale algo nos ha faltado nos ha faltado la llave y el dólar de apertura y aquí tendríamos esta fecha con formato iso que a lo mejor no es el que más nos interesa sin embargo tenemos a nuestra disposición otras funciones como podrían ser estas de aquí en la cual podríamos formatearlo con una máscara que a nosotros nos interese vamos a utilizar esta fijaos podríamos cambiar de format iso a format la fecha y después vendría la máscara que se la pasamos en una cadena de caracteres día mes año vale ya lo hemos formateado fijaos con el con el texto del mes con tres caracteres el día del 1 al 31 y el año con cuatro cifras y podríamos jugar con los distintos métodos que tenemos aquí a nuestra disposición extrayendo partes de las diferentes fechas formateando una fecha en particular estableciendo el formato para un array para un set de fechas para una lista y poder jugar y así poder trabajar con todas las fechas que nos ofrece java 8 hasta aquí este vídeo sobre timelift espero que te haya gustado si quieres aprender más sobre esta tecnología haz clic y accede ahora al curso en open webinars un poco más